¡Hinchas de Condón Deportivo! ¿Cómo están ustedes? Terminando el año de la gran forma como la iniciamos, con otro invitado de lujo. Pero antes de ir con él, queremos que se suscriban, que le den like, a la campanita, que comenten todo lo que nosotros les ofrecemos a través de este canal, que es el canal de su diario Condón Deportivo. Estamos en la gratísima, gratísima compañía de Kevin Armando Sandoval y Lainez por su santa madrecita, como diría el tío Lalo Archimbó. Kevin, bienvenido a Condón Deportivo. Maestro, ¿qué tal? Es un gusto verlo de nuevo. Esperamos pasarla bonita, ¿no? ¿Cómo estás, Kevin? La primera pregunta cae de Maduro. La gente se pregunta, ¿cuál es el futuro de aquel jugador que en el 2020 redondeó un gran año, que contribuyó decididamente en el logro de la estrella 20 del Sporting Cristal, pero que, por sorpresa de la mayoría, no continúa carrera en el Sporting? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la realidad en este momento de Kevin Sandoval? Bueno, ahora casi todos los días tengo comunicación con mi empresario, él que me informa. Gracias a Dios no me han faltado ofertas desde la salida de Cristal, pero él y yo estamos viendo la mejor opción para el próximo año. Todavía no sé en qué equipo puede estar. Se está especulando, yo no voy a ser incómodo en preguntas, porque entiendo que es un proceso en el cual cada uno va analizando varias de las ofertas que tú bien mencionas, ¿no? Sin embargo, por ahí surgen algunos nombres de los clubes grandes tipo Universitario Deportes, hace muy poco lo leí en Deport específicamente sobre esta posibilidad. O sea, tú no le cierras las puertas a nadie. Sí, se especuló y mi representante también me dijo que llegaron a él del club. Y bueno, como lo vuelvo a decir, o sea, él y yo estamos viendo la mejor opción, que sea lo mejor para mí. Lo que yo quiero es tener mucha continuidad, jugar mucho más y ser protagonista. De acuerdo a las estadísticas que manejo, el 2019 y 2020 completaste 45 partidos en el Sporting Cristal, anotaste 8 goles. Pero más allá de los 8 goles has tenido participación activa en la gestación de varios de estos goles de tus compañeros que aterrizaron en el gran campeonato del Sporting Cristal. ¿Cómo te miras tú este 2021 que está por iniciarse, Kevin? ¿Estás priorizando un club que te permita mantener la continuidad en el juego o también va a ser parte de esa balanza el aspecto económico? ¿Qué es más importante para ti? Bueno, para mí lo más importante, como hablé con mi empresario, con mi familia, tener más minutos, ¿no? Ser un jugador que juegue siempre porque a mí no me gusta estar entrando. Me gustaría siempre jugar y eso es lo que yo hablo con el representante, que me busque un equipo donde yo pueda mostrar más, que también por ahí tenga algún torneo internacional para poder mostrarme también. Bueno, esa es mi prioridad, ¿no? Claro. Ahí iba dirigida mi siguiente interrogante, un poco que tú ya la has absuelto, porque decía yo, sin duda, dentro de estas combinaciones de ofertas, una de las cosas que te debe interesar es recalar en un club que tenga hoy asegurada una participación internacional, bien en la Pre-Libertadores o en la Conmebol Sudamericana. Entonces ahí estamos desterrando a varios equipos y quedándonos con los siete primeros de la foto del 2020, ¿no es cierto? Sí, esa es mi prioridad, ¿no? Muy aparte de lo económico, como dice usted, lo que a mí me gustaría es tener mucha continuidad y si es que ese equipo tiene algún torneo internacional, me gustaría mucho más, ¿no? Porque creo que en Cristal ya sé cómo se juegan esos torneos, he jugado Libertadores o Americana con Cristal y lo he hecho muy bien y espero el otro año poder también participar, ¿no? ¿Tú eres chiclayano? No, 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 no. ¿No? Mis padres son de Chiclayo. ¿Tus padres son de Lambayeque o de Chiclayo? De Chiclayo, de Reque. De Reque, caramba. Qué rica que está la chicha, ¿no? Pero has pensado ir a visitar a tus padres, a Lambayeque, ellos están acá. ¿Qué estás planeando en las vacaciones? Ellos están acá. Ellos están acá, pero yo soy del Callao. Siempre mi familia a veces me busca en Google y dicen que salgo de Chiclayo, pero no, es falso. Yo soy del Callao. Correcto. Chalaco, chalaco de buen punche. Cuéntanos un poco, Kevin, tu relación con el Sporting, tus inicios como jugador de esa etapa formativa. Sí, bueno, yo llegué al club a los 12 años. Siempre agradecido porque me trataron de lo mejor desde que llegué. Y bueno, muy contento porque pasé menores, reserva y ahora último en la profesional. Y bueno, me voy contento porque el último año, en el 2020, pude conseguir mi primer título. Tú eres de la categoría 9-7. Sí, 9-7. Y te había compartido antes de esta entrevista una foto y te voy a dictar los jugadores que estaban en esa foto. Como capitán, míralo tú. Álvaro Bravo. Álvaro Bravo. Aaron Alegre. Jan Villanueva. Luis Baca. Fernando Maquera. Jorge Grieve, el arquero. Abajo estaban Luis Roca. Kevin Sandoval. Cristo Coronado. Juan Asca. Y David Vidarte. ¿Qué relación tienes aún con ellos? ¿Qué sabes? Tú eras el último moicano de este grupo en el primer equipo del Sporting Cristal. ¿Se conversan? Sí, converso con la mayoría. David Vidarte es categoría 9-8. Y él ahora es entrenador ahí en el club, en la academia, creo, si no me equivoco. Bueno, después con la mayoría hablo. Con Álvaro, con el capitán, hablo. No mucho, pero sí tengo relación, una buena relación. Después con Maquera. Me acuerdo cuando llegó, la verdad que jugaba demasiado. Demasiado. Y hasta ahora hablo con él. Después con Juan Baca también. Con Risto hablo un poco. Con Roca tampoco. Yo no tengo comunicación con él. Después con el arquero tampoco. Pero así hace. Dentro de todo, se formó un buen grupo. Fuimos tricampeones, me acuerdo. Y hay una linda amistad, ¿no? Con la mayoría hablo. Les cuento que tenemos un grupo en WhatsApp de Cristal 9-7. Y ahí también hablábamos. Y eso, ¿no? Hace poco, en Alenza Suyana, campeonaron dos de mis compañeros que pudo jugar con Cristal. David González y yo a García. Así que... De verdad que muy contento por ellos, ¿no? Sí, la verdad, los vimos. Nosotros nos alegramos mucho, Kevin, cada vez que observamos a uno de los chicos que hemos visto en las divisiones formativas del esporte en Cristal y sus progresos, cómo van abriendo ese camino. Ahora, una reflexión respecto a este grupo que hemos mencionado de tu categoría. ¿Por qué crees tú que la mayoría no tuvo la oportunidad de seguir carrera en el propio esporte en Cristal? Es difícil, pero Bravo sí llegó a jugar creo que en Piratas, en Comerciantes Unidos, también lo vi, me enfrenté también con él. después hay en la foto también pocos que no han podido llegar, pero no sé, tema X, la verdad que no sabría. Después ahí en esa foto no salen, pero hace poco también pude ver ahí varios que debutaron, Flavio Gómez también es uno de ellos que puede estar en Cristal, y Aska, muchos, ¿no? Era un grupo muy, muy simpático, muy unido, tricampeones, como tú bien nos has notado, pero, digamos, ¿qué recuerdas de los muchachos? ¿Quién era el más palomilla, el que más te tomaba el pelo, el más serio? ¿Qué nos puedes contar de ese maravilloso grupo que aún mantiene esa amistad? Yo pienso que el más alegre ahí era Maquera, me acuerdo cuando llegó comenzó a decir de dónde era, yo soy crítico Fernando Maquera, me pueden decir Maquera, era muy divertido, pero después todos en sí, todos éramos muy, muy alegres y creo que el más serio era Brian Prada, Aarón Alegre, ellos como que eran muy serios, pero igual se unían a grupo, ¿no? Cuando nos tocaba jugar creo que lo hacíamos muy bien. Prada le está yendo muy bien, él está trabajando temas administrativos deportivos en la municipalidad de Lima, ha estado impulsando maravillosamente el deporte en la comunidad y ha sido reconocido su trabajo por las autoridades ediles, así que aprovechamos para darle un saludo a Brian Prada, el hombre serio, y que le pone punch a todo lo que hace. De los entrenadores que más han influido hasta el momento en tu carrera, ¿quiénes son y por qué? En sí creo que todo lo que pasaron por mí, yo cuando llegué a Cristal, el profe Gisban Tazaico fue el que después de un partido en ese cuadrangular que tuve, yo venía de la Academia de Aladeras, después que nos enfrentamos con Cristal, al final el partido fue el que me llamó y me dijo que si me gustaría venir a probarme y bueno, creo que que Rajal Sahel pude estar en Cristal y bueno, gracias también al profesor Marcos Laderas donde estuve en la Academia Laderas que le comento y bueno, por él fue el que se organizó ese cuadrangular y bueno, agradecidos con ellos y después todos los que pasaron por mi etapa de futbolistas fueron muy importantes porque me enseñaron muchas cosas y bueno, como le digo siempre estaré agradecido nosotros hemos sido testigos del 2012 de la transformación que logró a su llegada al club con el equipo del profesor Roberto Mosquera ¿Cuánto influyó Roberto este año que ha estado contigo? ¿Qué concepto tienes tú de él? Fue un profesorio sabía lo que quería con mucha experiencia hablaba siempre más con los jóvenes como decía que teníamos que estar siempre a la par de los más grandes y creo que estuvimos a un buen nivel todos es por eso que hicimos un gran campeonato recuerdo que antes de la pandemia nos encontramos en el puesto 17 creo y después de la pandemia pudimos pudimos subir como la espuma y creo que demostrando buen fútbol todo eso pudimos saber tener una estrella número 20 Y además en la etapa previa a la gran final esos duelos tan duros y difíciles frente a un Ayacucho fútbol club del cual tú también guardas seguramente gratos recuerdos porque implican en tu carrera tu debut profesional Sí, claro yo comencé yo debuté en primera con Ayacucho en el 2017 que llegué a préstamo de Cristal o sea lindos recuerdos estuve allá como dos años y medio jugué muchos partidos tuve mucha continuidad y es por eso que a raíz de eso de los buenos partidos el buen campeonato que tuve pude regresar a Cristal y ya en Cristal es historia y muy feliz por eso Siempre vas a tener los más gratos recuerdos del Sporting tú tienes apenas 23 años Kevin tienes todo un techo por crecer y te estás planteando que quizás en algún momento de tu carrera podrías volver al Sporting para seguir retribuyendo todo lo que te dio en tu etapa formativa Sí, bueno Cristal es digamos como mi segunda casa como la vuelvo a repetir este que llegué siempre me trataron bien y bueno si es que la decisión se tomó así yo espero seguir creciendo seguir teniendo buenos momentos buen campeonato para poder no sé si regresar o salir a jugar afuera creo que también lo más importante para mí es que me sigan llamando de la selección poder ser considerado y poder demostrar todo lo que yo puedo dar Sí, porque tú bueno estuviste en el Preolímpico Sub-23 en Colombia y has tenido siempre una activa participación en la selección y dices bien de repente uno de esos tres deseos de año nuevo está en integrar en algún momento la selección que está disputando la clasificatoria Qatar 2022 Sí, claro o sea lo que le digo es porque hace muy poco pude estar en la preselección una lista del Profe Ricardo y eso me motivó bastante creo que venía haciendo las cosas bien y es por eso que quiero seguir teniendo mucha continuidad para que me puedan seguir llamando creo que lo puedo hacer muy bien y estoy muy convencido de eso ¿Qué jugador local es el que fue tu espejo y qué jugadores del extranjero tú admiras? Jugador local jugador local en Cristal he compartido mucho con con Ganchita me parece un excelente una excelente persona un excelente jugador y me gusta mucho su juego verdad parece que que es de los pocos que juegan acá y están convocados a la selección me imagino que es por por la excelente persona que es por cómo juega y yo creo que que él me motiva siempre cómo trabaja todo a seguir creciendo es verdad lo que tú dices Kevin estar en el torneo nacional y figurar en la selección además alternando regularmente en el primer equipo habla de la calidad de futbolista que es Christopher González no lo vas a extrañar a Gianfranco Chávez que era tu creo tu partner en las concentraciones sí claro extrañarlo mucho yo concentramos siempre con él no solo a él creo que al grupo se formó un lindo grupo después de Gianfranco estuve bueno a nuestro cuarto siempre iba John Marchand igual Goroso hablo mucho con ellos y sí se les va a extrañar sí se les va a extrañar a todos pero bueno igual estaremos en comunicación hasta ahora seguimos hablando Kevin la verdad que estamos seguros que pronto nos vas a a dar buenas noticias porque calidad te sobra vas a seguir creciendo si hay algo que caracteriza el Sporting Cristal es el proteger a la persona no cortarle las alas a los profesionales y creo que un poco por ahí transita la situación necesita seguir creciendo y quizás este jugador que tiene gran potencial que eres tú pues va a encontrar nuevos y buenos caminos en este próximo futuro Kevin la mayor de las suertes te agradezco por este tiempo a disfrutar las cortas vacaciones que se vienen porque hay que seguir peleando para estar considerando entre los mejores y estar próximamente en la selección ¿ya pediste tus tres deseos? todavía ahí a las 12 voy a comer mis 12 uvas 12 deseos voy a tener felices fiestas todo lo mejor para ti Kevin éxitos y cariños por la casa no maestro muchas gracias a usted por su buen deseo todo es todo es recíproco la verdad espero que que el 2021 sea de muchos éxitos y muchas bendiciones para usted y su familia muchas gracias por la oportunidad gracias y a los amigos de Condón Deportivo suscribirse darle like comentar las declaraciones de Kevin y a continuar el 2021 disfrutando la vida gracias gracias Kevin gracias hasta luego amigos gracias